Yeah, but don't show the video to nobody, to confess. Mm-hmm. Ella quiere que yo me la coma y la cama la deje patitas arriba. Le gusta, le encanta como el flaquito, a ella todo se lubrica. Yo sé que tú te vuelves loca, mamita, por la forma en que tú meditas. Que yo soy tu papi y tú eres mi mami, pues dale, pórtate, marita. Tú me vuelves loco, mamita, bailando, me gusta como tú lo haces. Subiendo y sudando, bajando en el poste, mamita, lo haces con clase. Tu novio que no me amenace, que pa' darle las ganas me nace. Contigo yo gasto todo lo que sea, aunque yo me quede en la calle. Me llama, su cuerpo a mí siempre me pide fama. Le gusta como la soto en la cama. Y lo más que me gusta es su mirada, cuando está mala. Me llama, su cuerpo a mí siempre me pide fama. Le gusta como la soto en la cama. Y lo más que me gusta es su mirada, cuando está mala. Yeah. That was just a preview. El preview de lo que viene pronto por ahí, del mejor papel duro, el que compone solo, ya tú sabes, JM. J Money. OK. Woo. Ponte ese video ahí en YouTube.